Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por una de importante de mercado de fichajes. El Barcelona estaba tras los pasos de César Aspilicueta y Marcos Alonso. El primero renovó su contrato con el Chelsea para las dos próximas temporadas este jueves 4 de agosto, mientras que el futuro del segundo sigue sin estar claro. Es por eso que el Barça se ha lanzado al ataque ya por el lateral izquierdo de 31 años, al que no quiere dejar escapar, como ha sucedido ya con Aspilicueta. A Marcos Alonso le resta un año de contrato en Stamford Ridge, pero podría salir este mismo verano. Y tras semanas de intensas negociaciones, parece que es ahora cuando los azulgranas están más cerca del jugador madrileño. Esto es lo que asegura Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, que informa en su cuenta oficial de Twitter de que el Barça está muy cerca de fichar al jugador de Chelsea. Al parecer las conversaciones con el club inglés están progresando muy bien y los términos personales están acordados desde hace meses, por lo que solo falta el visto bueno de los blues para que se cierre la operación. El canterano del Real Madrid lleva desde hace 6 años en el Chelsea, equipo en el que es fundamental tal y como demuestran sus cifras del pasado curso. 46 partidos oficiales, 39 de ellos como titular, 5 tantos y otras 5 asistencias de gol. En total, el exjugador de la Fiorentina acumula 202 encuentros, 29 goles y 19 asistencias en el conjunto británico desde su llegada en 2017. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Fabrizio Romano, un periodista que es una eminencia en el mercado de fichajes, en el que asegura que está muy bien encarrelado el fichaje de Marcos Alonso por el Barcelona. Tras el acuerdo entre Cucurella, que sería el relevo de Marcos Alonso en el Chelsea, y el club londinense, vamos ahora a hablar del futuro de Pierre-Emerick Aubameyang, relacionado en las últimas horas precisamente con el Chelsea inglés. El FC Barcelona está obligado a dar salida a unos cuantos jugadores antes de que finalice el mercado de fichajes estival. El conjunto azulgrana tiene overbooking en la plantilla y además ha elevado su masa salarial a unos 620 millones de euros, una cifra que podría ser una ruina para los culés de cara al futuro. La intención es vender a los descartes o futbolistas con los que el club podría hacer caja. Pero no todos están en la lista. Pierre-Emerick Aubameyang, uno de ellos. Para el cuadro catalán, el delantero gabonés es un jugador intransferible. Xavi Hernández lo tiene en sus planes de cara a la temporada 2022-23 como alternativa de 9 para un Robert Lewandowski que será titular indiscutible. A pesar de ello, los azulgranas son conscientes de que tener Aubameyang en la plantilla es tener garantía de goles. Una prueba son las 13 dianas que anotó con el Barça tras haber aterrizado en el club a principios de febrero. En medio de los rumores de que el Chelsea está interesado en el traspaso del delantero de 33 años, el diario Sport ha informado que el Barça no está por la labor de negociar su salida y que tampoco lo había ofrecido el conjunto inglés. El motivo es que Xavi lo considera un jugador muy importante para su proyecto en el club y le ha puesto la etiqueta de intransferible, al menos para el mercado de fichajes. El entrenador de Garen se quiere a un Barça tan ofensivo como sea posible. Sabe que con Lewandowski tiene a un auténtico killer en la plantilla y que se está asegurando la buena cantidad de goles, pero no quiere dependencia. Para Xavi el papel que puede tener Aguameyang, partiendo de suplente, en principio puede ser clave para complementar el ataque junto a Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres y Rafinha. La posición del Barça en principio es no escuchar ofertas por Aguameyang, pero el panorama podría cambiar en caso de que exista una propuesta de locura, siempre según la información del diario Sport, aunque desde el club entienden que no sucederá. En este sentido, lo más probable es que el Gabonés se quede en el Spotify Camp Nou un año más, si no hay sorpresas de última hora. Por tanto, esta es la postura del Barcelona respecto al futuro del Gabonés.